Y ya vamos a empezar a poner la fruta, entonces quiero que salgan todos estos pedacitos de canela y que no salgan cuando los comamos. Y ahora el tamarindo, que ya está así, así con las manitas también lo pueden deshacer, y queda rico. Y hay que endulzarlo, no lo deben olvidar, ustedes lo endulzan con peloncillo, con azúcar morena, en mi caso yo le voy a poner un poco de stevia, bueno, un poco de la dieta. ¡Suscríbete al canal!